En reconocimiento póstumo por su espíritu de servicio y por preocuparse por la educación e impulsar el nacimiento de la ULSA noroeste, el Ayuntamiento de Cajeme rindió homenaje y develaron calle a nombre de Juan Robinson Burs. Bueno, yo creo que es un reconocimiento, un ciudadano cajemense que dejó un gran legado, sobre todo en el impulso que le dio a la educación. Como ustedes escucharon en su semblanza, no solamente fue un hombre que triunfó en los negocios en lo particular, sino que además impulsó a generaciones de estudiantes que se han visto beneficiados y que hoy son profesionistas gracias a lo que don Juan creía. El alcalde Faustino Félix Chávez entregó una placa a Carlita Robinson Burs, hermana del homenajeado, y posteriormente develaron la nomenclatura en la calle Juan Robinson Burs y Veracruz, justo en la ULSA noroeste. Sí, claro, pues aquí tenemos, él le tocó la gestión en su momento de los terrenos donde está la Universidad de La Salle, eran 20 hectáreas originalmente, ya la universidad va a crecer, acaba de comprar otras 20 hectáreas. Hemos visto cómo ha tenido un impacto muy positivo en el desarrollo no solamente de profesionistas en la región, sino también ha tenido un impacto muy positivo en el desarrollo social de nuestra comunidad y en el desarrollo económico, trae proyectos muy interesantes. Imágenes y edición de Arturo Campos, Informo para las Noticias, Tomás Valenzuela.